Estamos en entrevista con el señor Carlos Fernández Valdovinos, extitular del Banco Central del Paraguay, con quien vamos a conversar sobre estas medidas adoptadas por parte del gobierno para poder hacer frente a la pandemia. Buenos días. Muy buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. Bien, quisiéramos tener el análisis de esta situación, de cómo se están desarrollando justamente estos programas encarados, digo bien, por parte del equipo económico nacional, y cómo observan esto de nuevamente lo que se da a conocer, la deuda que está asumiendo el gobierno para poder frenar esta situación generada por el COVID-19. Bueno, yo creo que el plan cuenta con tres pilares que son hasta diría típicos o esperados de todo plan de recuperación económica, que habrá un fuerte pilar de obras públicas, una red de contención social para los sectores más vulnerables, y finalmente algunas medidas que van a potenciar el crédito para el sector privado y que van a ser importantes un poco para que ese crédito se transforme finalmente en inversión. Entonces, en términos generales, es lo que uno esperaba. Ahora, siempre es importante ver la cuestión de financiamiento de las cosas, y ahí es que la gente, por lo general, se muestra un poco escéptico luego del gran endeudamiento que se tuvo ya con la ley de emergencia financiera, que no fue 1.600 millones, sino fue casi 2.000 millones, 1.990 millones, si estamos en capacidad de volver a endeudarnos. Y ahí ya podemos empezar a discutir largo sobre los pros y los contras. En mi parecer, yo creo que tenemos que recuperar de alguna manera a futuro la posibilidad de realizar muchas de estas acciones con recursos propios, y en el caso de las obras públicas, con participación del sector privado, que es algo que me gustaría ver un poco más antes de insistir en un mayor endeudamiento para el sector público. Así que, tiene una de cal y otra de arena, este plan del gobierno, y en lo particular, creo que va a tener muchas dificultades para pasar por el Congreso un nuevo endeudamiento. Hablamos siempre de la capacidad de endeudamiento en nuestro país, si bien esto demuestra también cómo nos observan desde afuera al extendernos los brazos para poder entregarnos estos fondos, pero también estamos comprometiendo, y la capacidad, digo bien, de endeudamiento en lo que se podría destinar estos fondos. ¿Se podría haber pensado en poner en pausa la deuda anterior, o parte al menos de la deuda anterior, para no tomar en sí un monto tan importante en atención a esta situación? Porque hablamos de un futuro próximo en donde, si bien los datos, y bastante finos, no son los que hoy día, de acuerdo a la planificación, se dan en atención a asumir esta deuda, ¿podría generar un problema o no? Mira, yo creo que la cuestión o el problema principal para el fisco no es la cuestión del monto o la deuda, sino su gestión. Yo creo que se ha mostrado, principalmente en la parte de salud, una muy mala gestión. Y entonces, básicamente hay mucha desconfianza con respecto a un nuevo endeudamiento, en el sentido de que cómo se van a usar esos recursos, cuán rápido, cuán eficiente. Entonces, yo creo que mucho del esfuerzo que se tiene que hacer desde el gobierno es básicamente en la gestión de los fondos que ya están disponibles, porque si uno se pone a hacer la matemática de un plan de 2.500.350 millones de dólares, por lo tanto, quedan algo así como 2.150 millones de dólares de fondos ya disponibles. Yo creo que eso es ya más que suficiente como para hacer un plan de reactivación. Ahora, lo que se va a necesitar es que esos fondos sean bien gestionados y se cambie radicalmente la forma de manejo de los fondos que se ha tenido hasta el momento y que ha sido un fracaso, como dije anteriormente, por lo menos en la parte de salud. El problema está en la ejecución y en la burocracia de la administración, sumado también a lo que hoy día se da a conocer en esto que sabemos requiere de mucha urgencia. Sí, así mismo. Yo creo que más que preocuparse uno por la capacidad de repago, que no creo que sea un problema todavía para Paraguay con 350 millones de dólares más o menos, yo creo que la falta de capacidad para ejecutar eficientemente los fondos disponibles es lo que debería preocuparnos a todos. Así que vamos a ver cómo termina finalmente el plan. Y como dije, si los 350 no salen, se cuenta todavía con 2.150 millones de dólares más que suficiente como para que sea parte de un gran plan de reactivación. Y una cuestión importante, no nos olvidemos, de acá no vamos a salir sin que el sector privado se recupere. No es el fisco ni el gobierno el que nos va a quitar del pozo, sino el sector privado. Ya lo mostramos en el pasado y esta no va a ser una fecha. Habla de algo que consideramos fundamental, que es el sector privado. Ahora, ¿cómo considera esto en atención al perjuicio que hoy día genera al Estado en sí y en lo que tenga en repercusión principalmente? Estos retrasos también golpean a nuestra economía. Sabemos que hay un sector privado que está atento a la reactivación económica. Sin embargo, toda esta burocracia y todos estos datos que se van a conocer, sumado también a la investigación, genera un perjuicio tremendo al sector privado. Sí, o sea, sería una mentira decirte que gente del sector privado no va a estar dañada al final de esta pandemia. Con o sin plan de recuperación van a haber empresas que van a terminar cerrando, van a haber gente que va a terminar desempleada. Lo que tenemos que hacer es básicamente minimizar los costos que va a tener esta crisis. Y una cuestión importante también, estamos pensando en la recuperación. Ahora, ¿cómo se va a pagar esa recuperación? Alguna gente me dice, no, va a ser mayor endeudamiento. No, no es mayor endeudamiento la forma en que se paga, porque el endeudamiento hay que pagarlo nuevamente. Entonces, ¿cómo realmente se va a pagar? ¿Va a ser con mayores impuestos o con reducción de gastos? Por eso es que yo entro en una nueva discusión ahora, que es la cuestión de qué vamos a hacer con la política fiscal para reparar los costos de este plan para adelante. Vamos a cortar los gastos, vamos a hacer la reforma del Estado o vamos a seguir con el mismo esquema de política fiscal que teníamos anteriormente, en donde la mayor parte de los impuestos los consumían los salarios de los funcionarios públicos. Esa es una discusión que se tiene que tener, porque con eso se va a tener un mejor panorama para que el sector privado actúe con confianza y empieza a invertir nuevamente. Acá no es solamente una cuestión del sector privado esperando qué ayuda va a recibir del gobierno, sino saber de que el gobierno finalmente no va a terminar subiendo las tasas impositivas porque no quiere cortar los gastos y hay que pagar el costo de la deuda externa de acá para adelante. Esa es una discusión que hay que tenerla. Yo no me fijo tanto, de nuevo, en la ayuda del gobierno al sector privado, sino en que el gobierno no implique de que el sector privado va a tener mayores costos para adelante y eso es fundamental para tener la reactivación del sector privado. En lo que hace a este escenario actual y como bien decía, la mayor parte de estos fondos del Estado específicamente, lo que se recauda más del 70% va a gastos rígidos. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿Es necesariamente una reforma y cómo podríamos analizar esto en la atención a que hoy existe una urgencia por reactivar la economía? Por ende, creemos también que esto no se puede dejar de lado de manera paralela. No, absolutamente. Acá tenemos que mirar, como decimos los economistas, no solo el ciclo, sino también la tendencia. Es decir, no solamente el día de hoy, que estamos mal, sino el día de mañana, pasado mañana y así sucesivamente. Entonces, hagamos un plan de reactivación económica, pero no nos olvidemos de hacer un plan de reforma económica que implique básicamente disminuir y hacer más eficiente el tamaño del Estado. Creo que hay una serie de leyes que deben pasar ahora por el Congreso y que van a hacer a esta reforma del funcionamiento del Estado para el día de mañana. Está la ley del funcionario público que debe modificarse, está la nueva ley de responsabilidad fiscal, la ley de pensiones. Hay una serie de medidas que creo que van a ser fundamentales para que el día de mañana o el día pasado mañana la economía paraguaya tenga buenas perspectivas. No podemos dejar de lado estas reformas, estas modificaciones legales, porque realmente eso va a dar claridad de hacia dónde va la política fiscal en los días siguientes, no solamente en el día de hoy. Entonces, van a ser fundamentales de avanzar en esas reformas. Esperemos que el gobierno tenga no solamente la voluntad, sino la fuerza política para impulsar estas reformas. ¿Qué piensa de la informalidad de nuestro país? Porque muchos apuntan a que si necesariamente, o al menos si se logra reducir la brecha de la informalidad y se logra incluirlo dentro del sector formal para que esto también forme parte de la estructura económica de nuestro país, ni siquiera haría falta una reforma. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que esta crisis nos ha mostrado no solamente las fortalezas que tiene la economía paraguaya, sino también sus debilidades, sus grandes debilidades. La fortaleza en el sentido de que hicimos bien las cosas en la parte macro y eso nos permitió acceder rápidamente a los fondos necesarios para hacer esta contención social a través de los programas Uitubo o Ñangareco. Las debilidades, de que realmente el sistema educativo es un desastre, que no puede tener un sistema no presencial de clases, de que el sistema de salud está en situación muy precaria y de que existe un alto grado de informalidad que ha básicamente impedido llegar mucho más rápido con la asistencia social a los sectores más vulnerables. Ahora bien, yo creo que se ha llegado a más de un millón de personas básicamente con estos programas sociales nuevos que se han implementado relativamente rápido. Ahora es nuestra obligación como país, es obligación del gobierno como órgano director del país aprovechar esa rica base de datos que se tiene, que básicamente es una base de datos del sector informal de la economía paraguaya, y empezar a aplicar políticas de tal manera a ir disminuyendo sustancialmente el grado de informalidad que tiene la economía paraguaya. Yo creo que mucha gente se habrá dado cuenta de que para situaciones de crisis el sector informal no paga, porque no te llega la asistencia del gobierno, no tenés acceso al crédito. Entonces, hay que aprovechar esta base de datos de tal manera a tratar de formalizar a una gran cantidad de esos más de un millón de paraguayos que han recibido la asistencia social y que estaban anteriormente en el sector informal. Señor Baldovinos, muchísimas gracias por este contacto telefónico, agradecemos su análisis y también por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.